José Francisco Morazán Quesada José Francisco Morazán Quesada fue un militar y político hondureño que gobernó la República Federal de Centroamérica durante el turbulento periodo de 1830 a 1839. Saltó a la fama luego de su victoria en la Batalla de la Trinidad el 11 de noviembre de 1827. Desde entonces y hasta su derrota en Guatemala en 1840, Morazán dominó la escena política y militar de Centroamérica. Morazán fue reconocido por los miembros de su partido como un gran pensador y visionario. De acuerdo a escritores liberales, Morazán intentó transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. Como humanitario de la República Federal se promulgaron las reformas liberales, reformas que incluyeron la educación pública, libertad de prensa y de religión, entre otras. Además, limitó el poder del clero secular de la Iglesia Católica con la abolición del diezmo de parte del gobierno y la separación del Estado y la Iglesia. Mientras que escritores conservadores lo acusan de intentar imponerse por la fuerza por motivos personales. Francisco Morazán se convirtió en un mártir y en un símbolo de la República de Centroamérica. Él dio su vida tratando de preservar la unión de estos países. Se preserva su legado en el ámbito político con la idea de la integración que se conserva en la mente de muchos centroamericanos.